Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. La asignatura de Derecho Internacional Privado está ubicada al séptimo ciclo de la carrera de Derecho. El estudio de esta materia tiene en los actuales momentos gran importancia, ya que con las nuevas tendencias mundiales como la globalización y el sinnúmero de organizaciones de carácter internacional formadas con el objeto de establecer parámetros para consolidar una sola aldea global, se manejan leyes y estatutos que puedan dar solución a los múltiples y diferentes conflictos originados entre los miembros o personas de los distintos estados o naciones. Dentro de estas relaciones tenemos las comerciales, civiles, penales y laborales que se han generado por efectos como el de la migración, que en la actualidad obliga a que se modifiquen estas relaciones jurídicas dentro del derecho privado, entre las que tenemos, el matrimonio, la patria potestad, los alimentos, entre otros. Como he indicado en líneas anteriores, es necesario tener los conocimientos obligatorios ya que en el ámbito profesional se pueden presentar acciones judiciales generadas entre particulares y relacionadas con las distintas ramas del derecho. Por tal motivo, esta guía servirá de apoyo para la comprensión de los temas de derecho internacional privado, así como también en el desarrollo de las actividades profesionales que posteriormente serán sus tareas diarias. Éxitos en sus estudios ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina